Tanto Jorge Picón como Ramón Álvarez-Demón han hablado sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Sabemos que está saliendo bastante información, sobre todo en este mercado de enero, con el posible fichaje de Kylian Mbappé. Y tanto Jorge Picón como Ramón Álvarez-Demón dicen que hay bastante optimismo con su fichaje y que estaría volviendo el optimismo. Como dicen que el silencio en torno a Kylian Mbappé pues a Jorge Picón le hace ser optimista con el fichaje por el Real Madrid a final de temporada y cree que puede ser distinto a lo de anteriores mercados. La verdad que no sé qué va a pasar con Kylian Mbappé. Salió a hablar y sabemos que dijo que no tenía ni mucho menos claro su futuro a día de hoy. Seguramente se vaya a ir pues hasta final de temporada como ya pasó la anterior vez que renovó con el PSG y veremos a ver si esta vez es distinto o no. Pero no creo que se cierre en este mercado de enero su futuro.